Esta tarde he estado oyendo un psicólogo en la radio, ¿sabes? Hablaba del síndrome de Peter Pan. Ha sido muy interesante. Por favor, cuando pueda el vino que le hemos pedido. Enseguida. Yo no sabía ni que existiera. ¿Peter Pan? Resulta que es que hay gente que se niega a crecer. Me refiero mentalmente. Por ello seguirían siendo siempre unos niños. Sin aceptar compromisos, ni responsabilidades, ni nada. Vamos, lo que le pasaba a Peter Pan. Ya. Se ve que es como una negación de la edad adulta. Vamos, hacer lo que a uno le dé la gana sin responder ante nadie. Sin comprometerse. Y que eso es un rasgo de inmadurez. Nuria, no, por favor. Aún no estoy preparado, como tengo que decírtelo. Cuando esté convencido que quiero formar una familia contigo, ya te avisaré. Es que pensaba en el piso ese que decías que era tan barato. A lo mejor podíamos intentar comprarlo. O por lo menos dar una entrada. Mira, con tu sueldo y lo que yo gano en el museo... Imposible, está vendido. No hay piso, de verdad. Además, tú y yo estamos bien como estamos. ¿Qué necesidad tenemos de acelerar las cosas, cariño? Luis me lo ha vuelto a pedir. ¿A pedirte qué? Que me vaya a vivir con él. Luis es un coñazo. Ese tío sería capaz de irse a vivir con cualquiera. Con tal de no estar solo. Pero yo no. Yo sé estar solo. No como otros. Y eso sí que es un signo de madurez. ¿Lo ves? Como Peter Pan, que no quería crecer. Hace el favor de no meter a Peter Pan en esto. ¿Qué han hecho ellos de Peter Pan? Peter Pan es un dibujo animado. Y los dibujos animados no pagan alquiler, ni el colegio de los niños, ni nada. Oye, cariño. Las relaciones son como el vino. Primero lo pruebas. Un poquito solo. Y si te gusta, te quedas con la botella. Está bien. Pero para estar convencido, tengo que probarlo antes. Bueno, pues contigo igual. Primero lo probamos y luego decidimos. Imagínate que no me gusta. No le gusta. Sí, sí me gusta. Vaya. ¿Y te parece que no has probado bastante? Pues no, aún no he probado bastante. Si quiere, le sirvo un poquito más. No es necesario, gracias. Cuando esté convencido, pediré la botella entera. Pero antes no, no quiero apresurarme. Imagínate que hay otro vino que me gusta más. ¿Quiere que le cambie la botella? Cállese. Félix, eso ha sido una impertinencia. En absoluto. Mejor cambiar la botella cuando solo has bebido una copa, que no cuando te has bebido la mitad, ¿no? Tenemos un Riojita del 89 que quiere callar, por favor. ¿Y si es a mí a la que no le gusta la botella? Perfecto, me lo dices y en paz. Sí, precisamente se trata de eso, cariño. Que estemos seguros los dos. Además, nadie te va a acusar de síndrome de los siete en el dos. A ver, señores, parrillada para cuatro. Madre mía, pero no hemos valido muchísima por mirar, Félix. Luego no nos vamos a poder ir a mover. Tú tranquila. Y haremos algo para nosotros.